Hoy Andrés Orozco y José Aparicio, mi hermanito Emilio Núñez Hay de tanto esperarte, yo creo que estoy pasado de traga Un solo amaga, amaga y nada, que quizás mañana o pasado tal vez Voy a darte un consejito reina, que es para que te lo aprendas Que eso fue en aquellos tiempos, que la gente era muy seria Y ahora si tú me gustas hoy, nos vamos hasta de vuelta y media Y de amanecida, tú y yo nos vamos, porque así es la vida del enamorado Eso fue en aquellos tiempos, que uno no sabía que hacer Ahora si te invito a un baile, enseguida huepaje Y de amanecida, tú y yo nos vamos, porque así es la vida del enamorado Y así viven, Vicky Carrillo, Luchito Endesaida y el gran negro Saavedra Luis Caserano, Leandro Sampaio y Yongo Luque Yongo, Yongo Yongo, Yongo Yongo, Yongo Pueñito Perpiñán, buen gastroenterólogo Y el mangalito Jorge Puerta Y yo a mis alazar ¡Ellame, jeje! Pueñito Quintet Pueñito Quintet Pueñito Quintet Viste que ya cogiste la calla porque ayer te lo dije De que estas relaciones no sirven con tanto compliquipleple pa' qué Por eso siempre te digo, reina, que este es el siglo XXI Si uno sale con una hembra, lo demás depende de uno Porque si tú me aceptas hoy, nos vamos hasta de vuelta y media Y de amanecida, tú y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Eso fue en aquellos tiempos que uno no sabía qué hacer Ahora sí te invito un baile, enseguida huepaje Y de amanecida, tú y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Y así viven, Reiner Palmesano, Jaime Peña y Jaime Duque ¡Palante! Eso fue en aquellos tiempos que uno no sabía qué hacer Ahora sí te invito un baile, enseguida huepaje Y de amanecida, hoy y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Los doctores Tote Daza y José Alfredo Restrepo Mi cardiólogo en especial Conte Daza y José Alfredo Restrepo Pumente Pumente Ily ¡Gracias por ver!